Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de Informática de la Universidad de Alicante, y este vídeo forma parte de una serie de videotutoriales dedicados a la accesibilidad web. En este vídeo vamos a ver el texto alternativo que aparece en los banners de una página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero antes recordemos que en España existen varias leyes que establecen que los sitios web de las administraciones públicas o que hayan sido financiados por las administraciones públicas deben satisfacer unos criterios mínimos de accesibilidad web. En concreto, el problema que presenta esta página es que el texto alternativo de la mayoría de los banners que tiene esta página no es correcto. El valor del atributo AL no está bien. Para mostrar que el texto alternativo de los banners de esta página no es correcto, voy a usar el navegador Mozilla Firefox con una extensión con un complemento llamado Web Developer Toolbar. En este complemento nos podemos ir al menú Imágenes y encontramos una opción que es Display All Attributes, mostrar el texto del atributo ALT. Lo activo y entonces puedo ver sobreimpreso sobre la página web el texto alternativo de cada una de las imágenes. Y también puedo ver algunas imágenes como esta de aquí que no tiene texto alternativo. Bien, empecemos por el primer texto alternativo, logotipo Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que aparece para esta imagen que me lleva a la página principal de este ministerio. Bien, poner el texto logotipo en el texto alternativo está desaconsejado porque el lector de pantallas ya avisará al usuario de que se trata de una imagen, no hay que decir que es un logotipo. Si continuamos vemos ya el primer error grave. Sobre este banner aparece sobreimpreso el texto alternativo MinHub. ¿Eso qué es? ¿El nombre de un videojuego? Pues no, no tendría que poner aquí MinHub, debería de poner el texto de la imagen, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Aquí vemos otra imagen con otro texto alternativo, logocora. En este caso, esta imagen no está realizando ninguna función, no es un enlace, mientras que en la anterior sí que es un enlace y es muy importante el texto alternativo que pongamos. Pero en este caso, como la imagen no es un enlace, no realiza ninguna función, lo mejor es poner un texto alternativo nulo o vacío, es decir, al igual a comillas comillas. Cosa que también ocurre con esta otra imagen, que tampoco realiza ninguna función. Estas dos imágenes son decorativas, las dos es mucho mejor que les pongamos un texto alternativo alt igual a comillas comillas. Sigamos explorando el resto de imágenes de esta página. Ahora nos encontramos este otro banner al cual se le ha puesto el texto alternativo Fondos de Inversión Local. Bueno, vamos mejorando, pero no del todo, porque el texto que aparece en la imagen es Impacto Territorial de los Fondos Estatales de Inversión Local. Cuando en una imagen aparece texto, el texto alternativo debería ser el mismo texto que aparece en la imagen. Sencillo, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra imagen en la que el texto alternativo es FESL. ¿Qué significa FESL? Pues ni idea, error, no hay que poner un acrónimo, hay que poner otra vez el texto alternativo como el texto que aparece aquí. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010. Y en este otro banner se vuelve a repetir lo mismo, FAIL, pues no, Fondo Estatal de Inversión Local 2009. ¿Tan difícil es? Estos cuatro banners son muy importantes porque los cuatro son enlaces que nos llevan a otras páginas. Si el texto alternativo no se corresponde a lo que aparece aquí en la imagen, no nos indica qué función realiza esta imagen, pues el usuario no va a poder saber a dónde le conduce cada enlace. Si nos vamos al pie de la página encontraremos más banners y con los mismos errores. Empezamos con el primero que pone ACEDA sede electrónica y se le ha puesto como texto alternativo Banner ACEDA sede electrónica. Lo de Banner otra vez fuera, eso sobra, como lo de Logo o Logotipo. Y el resto sí que quedaría bien, ACEDA sede electrónica, que es el mismo texto que aparece en la imagen. Luego tenemos este logotipo y aparece CORA. Pues CORA a mí me recuerda al nombre de un perro, de una perra, en concreto un amigo tenía una perra que se llamaba CORA. ¿Qué es CORA? Pues no, no lo sé, me lo pone aquí abajo en pequeño, que pone Comisión Virtual para la Reforma de las Administraciones Públicas. Pues eso debería de poner aquí en el texto alternativo. Luego tenemos este otro Banner, Delegaciones de Gobierno. Este está bien, acceso a las delegaciones del Gobierno. Y luego tenemos este otro Banner, Pago a proveedores. Aquí también mal. Han puesto como texto alternativo solamente proveedores. Pues no, es Pago a proveedores. Y luego llegamos a este Banner que le han puesto otra vez Logo, Logo fuera, hay que quitarlo, del Portal de Entidades Locales, bien, así ya se aproximaría más a lo que aparece en la imagen. Y por último tenemos Fondos Europeos, Convocatoria 2011, y en el texto alternativo solamente nos han puesto Fondos Europeos. Pues mal, también. Lo peor de todo esto, lo peor de esta página, es que al final de la página se atreven a poner este sello en el que dicen que cumplen el nivel AA de las pautas de accesibilidad al contenido en la web del W3C, cosa que no es correcta, porque sí, las imágenes tienen un texto alternativo, pero ese texto alternativo no se corresponde bien a lo que representa la imagen. Esos textos alternativos se deberían de corregir. Y con esto finaliza este videotutorial que ha mostrado un problema de accesibilidad importante que presentó una página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo, en mis páginas web http2.2.accesibilidadweb.delsi.ua.es y en http2.2.desarrolloweb.delsi.ua.es podrás encontrar más información sobre la accesibilidad web y el desarrollo web, o también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico sergio.lujan.ua.es o a través de mi cuenta de Twitter arroba sergiolujanmora. Muchas gracias por tu atención.